Buscarás un nuevo día que traerá felicidad Quiero ser el amigo que recorre tu camino No importa la sorpresa del destino Diré no sé siempre estará junto a ti Quiero ser el sol con el que brilla la luna Ser lindo con el que volará tu mar Y vivir mis sueños siempre junto a ti Dime que sí Esto va para todos ustedes Olvidar toda pena que te empaña tu sonrisa Ven junto a mí Quiero ver brillar tus ojos que dan tu luz A mí vivir Quiero ser el amigo que recorre tu camino No importa la sorpresa del destino Mi noche siempre estará junto a ti Quiero ser el sol con el que brilla la luna Quiero ser el sol con el que brilla la luna Quiero ser el sol con el que brilla la luna Y vivir mis sueños siempre junto a ti Quiero ser el amigo que recorre tu camino Y vivir mis sueños siempre junto a ti Dime que sí Dime que sí